Les cuento qué trata sin contar, o sea, perdón, les voy a contar de qué trata sin mostrar imágenes por tema de copyright y, tipo, si a ustedes les gusta la historia de qué va tratando, más o menos, van al canal de YouTube de La Rosa Guadalupe, entran y ahí lo ven con imágenes, porque yo acá no puedo mostrar porque me van a desmonetizar. Parte 1. El padrastro de Quique lo aleja de su mamá. Bueno, les cuento qué está pasando, ¿bien? El capítulo arranca así. Quique es un niño bien pequeño, creo que debe tener entre 4 o 5 años por ahí. Bueno, al parecer tiene un padrastro y el padrastro, ¿qué es lo que hace? Agarra y anda paseando al niño en el auto. Lo lleva a una carretera muy lejana y agarra y le dice que lo espere ahí, que supuestamente va a hacer algo y que ya viene, cosa que es mentira. Lo que hace el señor es agarrar y dejar al niño ahí a su suerte, diciéndole que va a esperar y él va a quedar esperando, pero no va a llegar nadie. Mientras tanto Hilda, la madre de Quique, son las 1 de la tarde y no entiende por qué se levantó tan tarde que nadie la llamó. Así que bueno, se levanta lo más bien y Osvaldo está en la casa porque no va a ir a regresar a buscar al señor. Osvaldo es el padrastro de Quique, es la pareja de Hilda. Bueno, Hilda le pregunta a ver por el niño y le dice que ya se deshació de él y que no va a regresar. Y está en meta preguntarle a Hilda a ver qué hizo con el niño, dónde está y no le quiere decir. Así que bueno, en una ocasión también, la gol. Ya saben qué palabra ahora y no diré más nada, pero bueno. Después Hilda está ahí y descubre que le pusieron algo en su bebida. Porque qué pasó, les cuento más adelante después qué pasó, para no spoilear bien. Ella descubre como que le pusieron algo en la bebida. Así que bueno, y claro, quién hizo esto fue Osvaldo. Osvaldo le puso, les cuento ya, ya, les spoileo. Osvaldo le ofreció leche a ella porque estaba trabajando. Le dijo, ay, te ves muy cansada, toma un vasito de leche para que te relaje y te acueste. Le puso, ya saben qué, a la leche para que provocara que se durmiera y el aprovechar a hacer esto. Mientras tanto Quique está caminando a ver si puede llegar a la ciudad porque lo dejó en una carretera muy lejos. Y justo pasaba una camioneta y había una mujer y le pregunta a ver dónde están los padres, que quién lo dejó ahí. Y el tipo le comenta a la señora que el padre supuestamente le dijo que lo esperara ahí como que iba a volver y empezó a caminar. Bueno, así que esta señora lo lleva a una casa hogar y ahí está con una, no, o sea, una persona que trabaja, una mujer. Y le pregunta a ver que quién es, cómo se llama, porque quieren saber más o menos cosas de él para ver si pueden dar con los padres, etc. Pero el niño no dice mucho. Por otra parte, bueno, la chabona esta que encontró a Quique está con el policía declarando que ella iba pasando y que lo encontró. Así que bueno, como no saben todavía quiénes son los padres, el niño va a quedar en la casa hogar. Y se inicia una investigación para ver quién abandonó al niño. Ahora vámonos a ver esto tiempo atrás, bien. Antes de que sucediera todo esto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿por qué Osvaldo odiaba tanto a Quique? Porque Quique es muy torpe, o sea, cuando juega se tropieza, rompe la plancha, que la madre la tiene que usar para planchar las camisas y las cosas de Osvaldo. Segundo, cuando la madre limpia la ropa, el niño está jugando y vuelve a ensuciar la ropa, porque la pelota queda con barro y se le ensucia. Y bueno, se ve que sin, o sea, no es a propósito. Estaba jugando y el balón fue para el uniforme de trabajo del padre y bueno, y se le ensució. Por lo que la madre tiene que volver a lavarlo y bueno, etc. Mientras tanto, Osvaldo después le pregunta a Hilda a ver si tiene el uniforme para el trabajo. Y le dice que lo tuvo que volver a lavar, que si no puedo hablar con el jefe porque se ensució. Así que cuando Osvaldo va con el jefe a darle la explicación, súper enojado el jefe, que no, que cómo puede ser que venga sin el uniforme, que no sé qué, y lo terminan echando. Y no solamente por eso, sino por otras cosas también, porque el uniforme es lo de menos. Cosa que este tipo le usa a excusa después para agarrar y decirle de todo a Hilda. ¿Quieren saber qué va a pasar con todo esto? Si el niño va a encontrar a su padre, abrigúenlo en la parte, a su madre mejor dicho, porque este es el padre, este niño no lo quiere, pero bueno, abrigúenlo en la parte 4. Y se los cuento en el próximo video. Y se los cuento en el próximo video.